¿Qué dicen pues parceros y bienvenidos sean a un nuevo episodio de N-Terraria? Como pueden ver aquí tengo ya varios NPCs adicionales que están un poquito locos ahí tirando confeti Ya tengo la enfermera muy importante sobre todo para que me sane porque ya saben que aquí la vida no se regenera solita Así que nada parceritos, como lo voy a prometir en el episodio anterior, hoy vamos a invocar a el Ojo de Cthulhu, a nuestro primer boss Ya tengo preparada por aquí mi arena de combate porque yo soy así todo preparado Ya saben como es la cosa conmigo y aunque no tengo una buena armadura, una buena defensa Aún así me voy a arriesgar a invocarlo, las armas que llevo van a ser todas a distancia Cuchillas ninja, el arco de platino, una pistola de pedernal, munición, flechas ardientes, flechas normales Y nada pues he decidido hacerlo así, como me he puesto la clase de ranger pues entonces vamos a hacerlo de esta manera Pues bueno sin perder mucho tiempo vamos a invocarlo Ah tengo también una poción de piel de hierro por si acaso Me la voy a poner, aquí está el Ojo de Cthulhu Creo que le haría más daño con el arco ¿no? Vamos a ver como nos va What the fuck What the fuck No, o sea no No me lo puedo creer O sea que carajo acaba de pasar aquí ¿Por qué fue tan absolutamente fácil? Para lo de Cthulhu Muchachos, yo con ese miedo chico de que llegara el maldito y me matara Yo creo que es porque tengo ya bastante nivel Si no es que no me haya gastado mis puntos de nivel Y yo estoy creyendo realmente que todavía estoy jugando en la versión vanilla Y la verdad es que esto de los niveles y todo esto pues ayuda un montón Ayuda bastante Y bueno mira me ha dejado mineral endemoniado un montón Semellas corrompidas y tres cajas de racun Mira me ha dejado un meteorito Una ¿Qué es esto? Ok, una Extractinator Y el Ojo de Cthulhu El trofeo del Ojo de Cthulhu Pues nada parcialitos Eso fue el Ojo de Cthulhu Lo que pasa es que yo creo que tengo bastante nivel Y me he subido bastante las estadísticas A ver Estamos de nivel 27 Y tenemos las estadísticas un montón Todavía tenemos puntos para gastar Pero por lo visto no lo necesitamos Así que lo que me voy a dedicar a hacer ahora va a ser Ah mira una cajita de racun más aquí Vamos a abrirla Unos esquimo pantalones de esquimal Shit es que no todavía no me lo creo O sea que haya sido tan fácil derrotar al Ojo de Cthulhu Con el miedo que yo tenía Que hasta me había construido la casa de la enfermera y todo Para derrotarlo Pues no sé Voy a invocarlo nuevamente Porque quiero entonces hacerme la armadura de mineral endemoniado Así que nada parcialitos No se lo pierdan Que ya regreso entonces Bueno parciales Pues regresamos nuevamente aquí a mi plataforma Pero Vamos a volver a invocar al Ojo de Cthulhu Pero en esta ocasión Pues no voy a utilizar el arco este Porque no se me pareció muy raro Que haya sido derrotado tan fácil Así que lo voy a utilizar para hacer puras cuchillas ninja Para que por lo menos sea algo No sé Más entretenido de ver Por lo menos Va bajando Tiene una barra de salud ahí arriba Bastante grande Y se han podido fijar Me imagino que sí Porque ocupa Gran parte de la pantalla Bueno si se me acaban los shurikens esto Coño me jodo Porque Jejejeje He tocado darle con la pistola O con el arco Que se yo que La culpa no es mía De ser ranger Mira sabe que ¿Cuánto le quita de daño con esto? Un montonazo ¿no? Pero si con el Con el puto Arco Con el arco le quito Pero Chacho Ya es algo que no es Ni 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 O sea, si lo quieren derrotar rápido Ya saben, busquen oro O platino, según lo que le haya salido en su mundo Háganse en el arco, flechas de estas Ardientes Y adiós, ojo de Cthulhu Así que nada, parecitos, esto ha sido todo por el episodio Del día de hoy, espero les haya gustado Y nos vemos en un próximo Episodio, así que nada, parecitos Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos Hasta luego, papás eses y mamás eses